Se da inicio a la ceremonia de presentación y de velación de la obra El Tiempo, del artista José Tola. Dice, es para vida Perú, muy honroso participar en la inauguración de esta singular escultura que embellece Miraflores con la obra de uno de los más importantes artistas peruanos contemporáneos. José Tola no es solo un pintor excepcional, es también y sobre todo un peruano sensible y generoso que está siempre dispuesto a dar su contribución para mejorar la calidad de vida de sus connacionales. Felicitamos a José por esta obra que es un regalo para los miraflorinos, pero es también un homenaje a su creatividad y talento. Muy buenas tardes, querido José Tola, de aquí en adelante, Diana, amiga de la casa y todas las personas que están hoy aquí, amigos también de la casa sin duda. Sobre todo a quienes han hecho posible esta escultura, aquí han habido muchos esfuerzos humanos de la institución de vida Perú. Y yo quería recordar algo que sucedió hace algún tiempo atrás con la generosidad de un grupo de personas que me fueron a buscar y que me dijeron que había la posibilidad de poner esta estatua, esta escultura, mejor dicho, aquí en Miraflores. La verdad que parecía un sueño, parecía una cosa medio utópica en ese momento, pero se comenzó a construir este sueño, se comenzaron a hacer las cosas como se debían hacer y hoy tenemos, gracias a la generosidad de un grupo humano, una escultura como Miraflores se merece. Y eso es muy positivo, muy bueno y además algo que valoramos muchísimo nosotros los miraflorinos. Hoy se cumple un anhelo y se está dando algo especial en este parque de libro. Muchas gracias Tola por tu generosidad. Gracias Tola por tu generosidad. Gracias Tola por tu generosidad.